Tenemos una hija que se llama Blanca, que tiene seis años. La ilusión de su vida es tener una hermana. Y por eso estamos aquí. Porque después de tres años, pues lo hemos conseguido. Y se lo vamos a contar de una manera muy especial. Súper especial, a lo grande.